Esa Cuando te resiste no estabas aquí No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer Que se siente, corazón, es un delincuente Que te roba, no te siente, si te deja, es en la muerte Entiende, es diferente, de tu campa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo por fuerte, para tener el valor que te sirve No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Y ya yo me voy giveé, tu amor es cosa de ayer Y ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Y un día se que no estas bien Y piensas que Ya te dejé de querer Estás equivocada Yo no sé qué traeré Porque finge la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Tú no me mire ¿Cómo quieres que te perdones Si te puse de mi lado Sin dejarme ninguna explicación Yo dicho todo si yo comía o sufrí Pero se partía en dos mi corazón Ahora me entiendes a tu cuenta que estás arrepentido Y hay mujer y de aquí está nadie Si yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Ya de aquí yo te lo dije Todo a la cabecío Anda conmigo, it's a story Si tú no vas a estar conmigo, no me vayas knowing Vamos a estar conmigo, baby We are hurting Que lo hago toda la noche Tú me quita morir Ok, tú dices que no siento amor Porque quito a mí Siempre como la del corazón Te pido perdón Con lo que pasó Baby, déjame compasión Y si alguna vez Sentiste algo rito por mí Perdóname Perdóname Si alguna vez Sentiste algo rito por mí Perdóname 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 Se dice que siempre he visto por la calle Abarazgo Llorando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Abarazgo Llorando por un hombre Que no vale un centavo Hey Que palo bachasteo Abarazgo Se dice que siempre he visto por la calle Abarazgo Llorando por un hombre Que no vale un centavo Abarazgo Que no te valorizo No te acabe Y que nunca lo hagas Eso no te hizo llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando te acaso te quiso Eso es lo que utilizo Y hasta te embarazo Pobre mierda Se dice que siempre he visto por la calle Abarazgo Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre mierda Llorando por un pobre diablo No home Llorando por un hombre ¡Oh! Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor Y a donde vayas siempre sientes Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que a ti te esperaré Aunque vayas siempre Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor Yo sé cuánto sufriiste, y sé cuánto lloraste Y cuando te caíste yo, que ayude a levantarte Ahora estás en vuelo, solo quieres dejarme Pero yo solo vine aquí, para preguntarte Ay dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime, dime si mañana lo querés volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él, a mí me va a doler, ay solena linda, por favor dígame que no te vayas. DJ Leandro, Orán Santa. Contéstame al teléfono, que solo quiero hablar contigo, otra noche más que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, y tenerte al lado mío, otra noche más que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido hoy? Dime cómo estás, y tenerte al amante, y tenerte al amante. Dime cómo estás, y tenerte al amante, y tenerte al amante. Hoy quién me quedes en el alfingo, la razón parte me se llevo ganando contigo, mi espera fue pelear en esta otra noche conmigo. El tiempo y la distancia, son mis enemigos, no te doy una llamada, no te doy una llamada, no te doy una. No me trabistea, me desespero, permítame que te vea Te lo juro que si por casualidad pudiera verte Nada en el mundo me permitiré perderte Solo, contéstame al teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, tenerte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? En la ciudad, en todas tus amas te enseñaron a mi amor Escuela para la venta Desde que ya con los queyeron ventas Desde que tú lo querías Desde que tú lo querías Cuando estaba en la vida Se me prende y ya no sufrir más Matame, tú no soy olvidable, soy extraño tanto Todavía llegó su nombre a mi cuaderno Para que sepas que no aún estoy queriendo Todavía llegó su nombre a mi cuaderno Para que sepas que no aún estoy sufriendo ¿Qué te pasa? Pero dime cómo hago Para sacarlo de mi mente Si su recuerdo está latente Dentro de mi corazón No quiero olvidar Pero lo que hago es recordar Todavía la noche solo sé llorar Matame, tú no soy extraño tanto Más que no dime cómo te lo olvidar Te lo voy a decir, Yosenita Todavía llegó su nombre a mi cuaderno Para que sepas que no aún estoy queriendo Todavía llegó su nombre a mi cuaderno Para que sepas que no aún estoy sufriendo Más que no sepas 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 que no se Enseña todo lo que tiene, no te avisa el que le tiene, este choque que no tiene, lo que no tiene la ley. A la gente se mide de verde, lejos, sale, te quede mal de puta, ve que tengo un verde, no perdamos este break. En el que no te pega, mira que pega, yo sé que así te lo mire. El choque eléctrico, magnético, nervioso y renéctico. Yo me acarrezcándote, yo acarrezcóneme, me dice que pasa a ti, eso lo quiero ver, que por la mano me pego duro en cada pared. Me produce el impacto, así que no pare, no, no pare, no, no pare, no, no pare. Pare, no, no pare, no, no pare, no, no pare. No pasa lo que hay, no, no pegas en el choque y sube, 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 sube. Féjate para acá y change me impacto, féjate para acá y change me impacto. Féjate para acá, féjate para acá, féjate para acá y... D.J. y Amor, era más soledad D.J. y Amor, era más soledad Los capos están ready, la mami están ready En la calle están ready, yeah, yeah, I'm not ready Nobody's gonna be ready, one, two, get ready, come on Oh, 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 oh Rompé, 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 tranquilla Rompé, 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 tranquilla El despeñado Rompé, rompé, tranquilla Are you right? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, tranquilla Rompé, rompé, frank Break it down Esto Mابú Se enemigra ahora de romper su bumbú De la culpa, la caliente, que scurra Y tú, enséñame si tiene la actitud, ma D.J. y Amor, D.J. y Amor, D.J. y Amor D.J. y Amor, Y Amor, D.J. y Amor, D.J. y Amor D.J. y Amor, D.J. y Amor, D.J. y Amor D.J. y Amor, D.J. y Amor, D.J. y Amor Ayuda Tú me dejaste caer Ella me lleva Ya me toca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ya me toca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Me fallaste, me abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me abusaste No es tarde No me dejaste Hey Me limpio mis heridas a tiempo Salvo de mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice A ti te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú que te vía Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase Pienso 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 Me hizo un cuerpo tan llorado Que todo hombre se haría para caer Tu sexy movimiento Y tu perfume terminó con el viento DJ Leandro, Orán, Salta I seen him walk out the club show Sexy, that's right Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos De sus ojos Y ahora se va Ya no sé si regresará Y ahora se va La cargueta, cargueta y le caiga atrás La cargueta, cargueta y le caiga atrás Y ven conmigo Estoy temprano, madre de Saradito Yeah, yeah, yeah Mami ven conmigo Cargueta, cargueta, quédate contigo Yeah, yeah, yeah Venga ahí conmigo Hacen a mente que llegue señorita Tenemos lo que necesita Pide lo que quiera más favor Igual es la carterita Quédate sin vida Para la mesa, lista para toda la belleza Vamos que la noche es la que empieza Le damos otra pieza Vete pa' que muevas todas las piezas Tú no te reflejas la cabeza Sigue Ay, mami Yo no juro hacerlo Ay, mami Yo no juro hacerlo Ay, mami Ven conmigo Estoy temprano, madre de Saradito Yeah, yeah, yeah Mami ven conmigo Cargueta, cargueta, quédate conmigo Yeah, yeah Baila azul Baila azul Ey, 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 ey TABU A mala presia Pasión No llores por él Llorando se cuenta, que un día me hizo llorar Llorando se cuenta, que un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor, que un día no supo cuidar Eso que somos amor, de noche, saluda, hace que ella, se vaya, se quena, para olvidarte de tu ansiedad, de ti, que me está tomando el sol Un cuerpo de vida, amigo, aunque hay calor Antes que te vayas dame un beso, se que soñare con tu regreso, mi vida es igual, la vez que te perdí, como te doy a olvidar, como te doy a olvidar ¡Dale mambo! Oh, 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 oh Sé que me horrible, sé que el amor es difícil, poder hacer lo que sea, pero un peletino y quédate conmigo porque no se aportone el dolor Laadora de mi suya, potablece la diferencia, pero mira que no lo dice, gracias a la razón pero mi corazón Por acuerdo, me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando DJ Leandro, por antes saltar Desde el futuro La mano arriba, sin una sola Da media vuelta, danza tu duro No me canse ahora, esto solo empieza Nueva la cabeza, danza tu duro La mano arriba, sin una sola Da media vuelta, danza tu duro No me canse ahora, esto solo empieza Nueva la cabeza, danza tu duro Balanzar la alma locura Berenas rellas de un lado En barriga pelado Quiero que el futuro Balanzar la alma locura Berenas rellas de un lado En barriga pelado Hoy, 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 hoy You know, baby Tú sabes lo que yo quiero, baby Come on Modélame así, te amo a tu mejor Pose, 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 pose Pose, pose, pose Víbetelo así, te amo a tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Pose, 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 pose Pose, pose, pose Víbetelo así, te amo a tu mejor Ya, 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 ya Víbetelo así, te amo a tu mejor Si, la evolución, la revolución The big people El mejor de todos los tiempos Ya tú lo sabés Ando con el músico Luego montando expresión Con menes y talentos Del barrio y del hotel The big people The big people The big people El mejor de todos los tiempos El mejor de todos los tiempos